Santiago es un joven pastor que abandonó el seminario por seguir el sueño de su vida, viajar. Este muchacho proveniente de una familia de sencillos campesinos no quería ser cura como decían sus padres. Una tarde visitó a su familia para hablar con su papá. A pesar de no estar convencido con la decisión de su hijo, lo apoya para que cumpla su sueño y le entrega unas antiguas monedas de oro para que el muchacho compre su rebaño y pueda recorrer muchos lugares y advierta que no hay mujeres más bellas y un castillo más importante que el de su tierra. Sin embargo, Santiago percibe en los ojos de su padre el mismo deseo de recorrer el mundo, pero que él trataba a toda costa de ocultar. Tiempo después, Santiago y su rebaño pasan la noche en una vieja iglesia abandonada, en la cual había crecido dentro un sicomoro. Ojo con este lugar, porque más adelante la trama será relevante. En este lugar tuvo un sueño repetido que lo tenía intranquilo. Faltaban pocos días para que Santiago llegara a la ciudad donde hacía un año había conocido una chica andaluza, hija del dueño de una tienda de tejidos. Él se había enamorado y tenía ganas de verla para volver a charlar con ella. Antes de llegar a la ciudad donde vivía la chica, hizo una escala en tarifa. Allí compraría más vino, cambiaría su libro por otro más grueso y también visitaría a una gitana intérprete de sueños, para que lo ayudara a descifrar aquel enigmático sueño repetido que había tenido por la noche. Santiago le contó que había soñado a un niño que jugaba con sus ovejas. De pronto, lo tomaba de la mano y lo llevaba hasta las pirámides de Egipto. Luego le decía, si vienes hasta aquí, encontrarás un tesoro escondido. Ella le hizo jurar que si le decía el significado de aquel sueño, él le pagaría por aquella consulta el 10% del tesoro si conseguía encontrarlo. Él acepta y el significado resulta demasiado evidente. Santiago tendría que viajar hasta las pirámides de Egipto y allí encontraría un tesoro que lo volvería rico. Decepcionado por la simple interpretación, decide continuar con sus pendientes. Fue a comprar comida, cambió su libro por otro más extenso y se dirigió a la plaza para sentarse en un banco y disfrutar el vino que había comprado. Se encontraba en el banco del parque, intentando concentrarse en la lectura de su nuevo libro, cuando apareció un hombre viejo y se sentó a su lado buscando charlar. Mientras conversaban, el muchacho se enteró que aquel anciano se llamaba Melquisedec y era el rey de Salem. Este le pide a la parte de su rebaño para enseñarle cómo llegar hasta donde está su tesoro. También le contó sobre la leyenda personal, el alma del mundo y el principio favorable. Lo citó el siguiente día y se vieron. Santiago llevaba las seis ovejas. El rey de Salem le dijo que debía seguir las señales para encontrar su tesoro y de su pectoral de oro se sacó dos piedras, Urim y Tumim. Podría consultar estas piedras cuando tuviera una pregunta concreta. Conversaron un poco y él se marchó con las ovejas. El muchacho zarpó en un pequeño barco rumbo a África. Ingresó en un bar. Llevaba consigo el dinero de la venta del resto de sus ovejas. Encontró un joven que hablaba español y acordaron que se convertiría en su guía. El astuto ladrón consiguió tomar todo el dinero de Santiago diciéndole que podrían llegar a las pirámides al siguiente día y que tendría que comprar dos camellos. Caminaron hasta llegar al mercado. Santiago se distrae unos segundos contemplando una espada muy bella y cuando busca a su acompañante cae en la cuenta de que se esfumó con todo su dinero. Luego del robo, en el mercado comenzó a oscurecer y se levantaron todos los puestos. Quedó solo en ese sitio. Lloró de rabia. Después abrió su alforja. Adentro permanecía el libro, la chaqueta y las dos piedras. El contacto con ellas lo tranquilizó y les preguntó si la bendición de Melquisedec seguía con él y la respuesta fue positiva. Debido al cansancio se durmió en ese lugar. Al día siguiente fue despertado y comenzó a vagar por la plaza. Encontró un pastelero que estaba montando su puesto y le ayudó. En compensación le ofreció el primer dulce que había hecho. El destino atrajo al muchacho frente a cierta tienda de cristales. Ingresó y le dijo al dueño que limpiaría los jarros a cambio de un plato de comida. Terminó la faena y el mercader de cristales lo llevó a comer. El mercader le ofreció trabajo. Santiago se ofreció limpiar todos los cristales de la tienda a cambio del dinero para llegar a Egipto el día siguiente. El mercader le contestó que aunque trabajara un año no le alcanzaría para poder realizar ese viaje. Esto significó un golpe muy duro para el muchacho. Desmoronada su determinación aceptó el empleo para poder comprar ovejas y decidió enterrar el sueño de encontrar su tesoro. Tras la llegada del muchacho a la tienda el negocio prosperó como en los buenos tiempos. Santiago trabajó afanosamente y construyó un estante para exhibir los cristales y convenció al dueño de la tienda de vender té en jarras. Esto aumentó tanto las ventas que se tuvo que contratar a otras dos personas para que lo ayudaran a atender. Transcurrió casi un año y el muchacho había reunido el dinero suficiente para comprar 120 ovejas, un boleto de regreso y una licencia de comercio. Antes de retirarse le pidió su bendición al mercader. Fue por sus cosas y salió de la tienda sin despedirse. Llevaba a Urim y Tumim en las manos y el contacto con esas piedras lo hizo renunciar a la idea de comprar nuevamente ovejas y le dio ánimos para ir en busca de su tesoro. Santiago llegó a un almacén cargado de maletas, entró y saludó a un inglés que se encontraba allí leyendo. Ese hombre tenía el propósito de llegar al oasis de Alfa Yohum para conocer al alquimista que le habían dicho que vivía allá. El antipático inglés se interesó en conversar con el chico cuando notó que tenía las manos a Urim y Tumim. Conversaron brevemente. Ambos formaban parte de la caravana que salió por la tarde. Una noche, mientras descansaban alrededor de la hoguera, el camallero le notificó al muchacho y al inglés los rumores de la guerra entre clanes. Al pasar los días, la situación se fue tornando más crítica. Mientras tanto, el inglés le enseñó a Santiago lo más esencial de la gran obra y le prestó sus libros sobre alquimia. Después de viajar durante el día y la noche, finalmente lograron divisar el oasis. Llegarían al siguiente día. El alquimista sabía que en la caravana que apenas llegaba, se encontraría la persona que se convertiría en su discípulo. El jefe de la caravana reunió a los recién llegados y les explicó que deberían permanecer allí hasta que la guerra de clanes concluyera, que dormirían en las tiendas de los habitantes y por último tendrían que entregar sus armas, ya que aquel lugar, al ser considerado neutral, no podía hospedar a guerreros ni ejércitos. Al segundo día de su llegada, el inglés fue a buscar al muchacho para que lo ayudara a encontrar la morada del alquimista. Después de una búsqueda estéril, llegaron hasta un pozo en donde decidieron permanecer para preguntar a las personas que iban por agua. Una mujer vestida de negro le advirtió a Santiago que las mujeres con ropa de ese color eran casadas y que no debería conversar con ellas. Luego preguntó un hombre y su respuesta fue inútil. Después se aproximó otro hombre y repitió la pregunta. Esta vez la contestación emocionó al inglés, pues les contó un poco sobre el alquimista. Finalmente una muchacha apareció y al mirarla Santiago tuvo la certeza que ella era su otra parte. Voy a citar un fragmento de Rayuela que describe perfectamente este encuentro. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Él indagó su nombre. Ella le respondió, me llamo Fátima. El inglés le insistió a Santiago que le preguntara por el hombre que curaba todas las enfermedades. Ella le señaló la dirección donde aquel hombre vivía. El inglés se dirigió hacia allá y por su parte Fátima llenó su cántaro y se marchó. Santiago regresó el siguiente día al pozo y encontró al inglés contemplando el desierto. Este le contó que cruzaron unas cuantas palabras y que el alquimista lo mandó a intentar convertir el plomo en oro y eso fue todo. Eso era lo que debía hacer y él lo sabía. Después de que se retiró el inglés, Fátima llegó para llenar nuevamente su cántaro. El muchacho al verla no pudo resistirse y le declaró su amor. Conversaron fugazmente y ella se marchó. Continuaron viéndose todos los días. Fátima intentó convencerlo para que no desistiera de su búsqueda y le dijo que lo esperaría. El muchacho caminó al garete por el desierto intentando comprender lo que era el amor sin posesión. Unos gavilanes volaban en el cielo y de pronto uno atacó al otro y el muchacho tuvo en ese instante un efímero vaticinio. Un ejército atacaría el oasis. De regreso, el muchacho encontró a su amigo el camellero y le contó sobre la visión que había tenido. Él le dijo que fuera a contarles a los jefes tribales su vaticinio. Al pensar en Fátima, tomó la decisión de ir a hablar con ellos. Una vez adentro de la magnífica tienda donde se encontraban los jefes, les contó lo que había visto. Ellos conversaron entre sí. De pronto, el que parecía tener más autoridad empezó a parlar y nadie lo interrumpió. Él habló sobre la tradición, los mensajes del desierto. Y por último, antes de finalizar la reunión, le advirtió que romperían el acuerdo y pasarían el día esperando a los enemigos. Y por cada 10 que abatieran, el muchacho recibiría una moneda de oro. No obstante, si no sucedía nada, al menos una arma sería utilizada contra el muchacho. De regreso a la tienda donde pernoctaba, fue interceptado por un extraño hombre a caballo que llevaba un halcón posado sobre su hombro izquierdo. Había venido a medir el valor del joven amenazándolo con su espada. El muchacho demostró coraje y pasó la prueba. Aquel extraño envainó su espada. Conversó con él y le dijo que si aún seguía vivo después del atardecer, lo buscara. Y le indicó la dirección con el látigo en la mano. Vivía hacia el sur. Ese tipo era el alquimista. Si esta novela consiguió engancharte hasta este punto de la trama, te invito a que la leas completa y me compartas tu opinión. Aprovecho también para pedir tu apoyo. Me ayudaría bastante que te suscribas, compartas, dejes un pulgar arriba y comentes este vídeo. Vamos por todo para cumplir la meta de este año. Este bestseller es una de las obras más célebres del autor brasileño Paulo Coelho, un escritor cuyos libros generan casi siempre dos bandos, detractores y seguidores. Esta novela me parece recomendable para lectores ocasionales que quieran pasar el rato disfrutando de un libro sencillo, ameno y que contenga un mensaje positivo. El argumento es la persecución de la leyenda personal por parte del protagonista. Para realizarla tendrá que superar las trabas que le impedirán encontrar su tesoro. Sufrirá robos, adversidades y tentaciones que lo llevarán a pensar en renunciar a su sueño. Sin embargo deberá de enfrentarse a un reto mayor casi al final de su travesía. En un plazo de tres días tendrá que conseguir transformarse en viento para así salvar su vida. De lo contrario morirá en busca de su sueño. Santiago además de su tesoro tiene otro motivo para vivir, el amor de una mujer del desierto a quien le prometió regresar. Es precisamente el amor lo que le ayudará a afrontar la prueba más difícil de su viaje. Esta obra como es habitual en la literatura de Coelho tiene tintes de romance y una que otra situación inverosímil como por ejemplo cuando el protagonista habla con su corazón o cuando pide ayuda a los elementos para conseguir transformarse en viento. Sin embargo es un libro agradable que bien puede leerse de una sentada. Al final del día cada lector tiene gustos distintos y cada opinión es valedera. Por lo tanto habrá a quienes les guste y a quienes no esta novela. Les comparto una mera especulación mía. El nombre del protagonista de este libro es el mismo que el del viejo y el mar. Tal vez porque Coelho quiso rendir un pequeño homenaje a Hemingway, quien además es mencionado en el prefacio de este libro. Antes de despedirme les voy a recomendar otro libro si es que el tema de la alquimia les interesó. La obra se llama La conspiración de los alquimistas de la autora Hania Tchaikovsky. Les aseguro que les va a gustar tanto que no van a querer pausar su lectura hasta terminarlo. Les deseo que tengan excelentes lecturas. Gracias por visitar mi canal. Espero que regresen pronto.